El primero de cada grupo va a venir tocando el rodillo, como hemos estado haciendo todo ahora, y cuando llega aquí, lo explota desde el lobo, una vez que haya explotado el lobo, la persona que está aquí, vuelve a la fila, le da el enemigo al siguiente, y sale el siguiente con el lobo, lo va tocando hasta explotar la vida. Es el lobo, es el único, cuando hay tiempo de chata en el camino. Sí, el lobo, el lobo lo va a ir llevando como la peña de abajo en la sesión, dándole diferentes golpes. Va a ir colocando como caray, lo suyo es con el culo, pero si no podés con el culo, te doy a la final, te doy. Pero hay que pegar con el culo, si querés con el culo, con el culo, con la uña, con los vientos, con el culo, con la uña, con los vientos, con los vientos, con los vientos. El que está aquí, sale poniendo ahí y se pone en la uña, de forma que no te suena porque no te da su culpa, tú vas. ¿De acuerdo? Bueno chicos, uno, dos y tres. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!